¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque los Leones del Caracas y los Tigres de Aragua continúan una interesante lucha por el tercer lugar de la clasificación. Arrancamos nuestro recorrido en el Estadio Universitario de Caracas donde los Leones derrotaron a los Cardenales Lara tres carreras por una. En la tercera entrada un sencillo de Daniel Mayor atrajo la primera anotación del Caracas mientras que en el cuarto capítulo hit de Gregorio Petit le puso el juego 2 por 0. Ya en el octavo Lara descontó gracias a ese boleto a Luis Jiménez con las bases llenas y en el cierre de la entrada apareció Alex González con este imparable que le puso cifras definitivas al encuentro para la victoria 20 de la campaña de los Leones del Caracas. Ganó Joana Ernegrín por cuarta ocasión esta temporada, perdió Raúl Rivero y salvó Miguel Sokolovic. En Por la Mar los Tigres de Aragua doblegaron a Braus de Margarita ocho carreras por cuatro. Ronnie Seño ligó de 4-1 con tres remolcadas y Alex Romero se fue 5-4 con empujada y dos anotadas. En Maracaibo, Caribes logró su victoria 27 de la campaña tras blanquear a las aguas del Zulia 2 por 0. El abrió Chris Smith en su última presentación en esta temporada con Caribes. Lanzó seis completos en los que recibió seis imparables. No le hicieron carreras de un boleto y ponchó a cuatro. Fue la tercera derrota en fila para los Zulianos y la octava en sus últimos diez encuentros. Esta noche sigue la acción. Atención, los Leones del Caracas visitan a los navegantes del Magallanes en Valencia. En lo que va a ser el séptimo juego entre los eternos rivales esta campaña. Un encuentro que usted puede disfrutar por aquí, por Benevisión, con el equipo campeón a partir de las siete de la noche. Los Tigres repiten ante Braus, Cardenales visita a Tiburones. Y Caribes vuelve a enfrentarse ante las Aiglas del Zulia en Maracaibo. Revisamos ahora la actuación de la delegación venezolana en los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013. Porque este jueves los criollos sumaron once medallas de oro. El taekwondo venezolano finalizó su participación por todo lo alto. Carolina Fernández consiguió el oro en la categoría de los menos 79 kilogramos, 73 kilogramos. Carlos Rivero en menos 87 kilos y Juan Díaz en más de 87 kilogramos. En el cumite la logró Giovanni Martínez en menos de 60 kilos. En tanto, el equipo de ecuestre subió a lo más alto del podio en la disciplina del salto. Mientras que Richard León lo hizo en boliche. Por su parte, en el atletismo, Lucirio Garrido se alzó con el oro en los 400 metros con vallas. El equipo masculino de relevo 4% se llevó el oro con Oscar Argenis, Campos y Villarreal. Y alcanzaron el Decathlon y Pedro Muñoz en el lanzamiento de martillo. Así las cosas, Venezuela se mantiene en el segundo lugar del medallero con 143 de oro, 148 de plata y 116 de bronce. Pero un total de 407 preseas. Los criollos siguen escoltando a los colombianos, quienes suman ya 7 doradas más. Hablemos ahora de fútbol porque esta noche arranca la jornada 16 del torneo de apertura venezolano. Con el club deportivo Lara enfrentando a estudiantes de Mérida. La acción continuará el día domingo. Zamora recibe al Caracas Fútbol Club en un encuentro que bien podría definir el primer lugar de la clasificación. En tanto, Mineros visita a Tucanes, Zulia, Deportivo Tachira y Aragua a Yaracuyanos. También jugarán Deportivo Enzoate contra el Carabobo, el Deportivo Petare frente al Deportivo La Guaira, el Atlético El Vigía ante Llaneros y Atlético Venezuela contra Trujillanos. Y hablemos ahora de la Europa League porque el túnel del venezolano Josef Martínez quedó eliminado tras caer ante el Rapid Viena dos goles por uno. El criollo ingresó al minuto 59. En tanto, el criollo José Salomón Rondón reapareció tras recuperarse la lesión en el pie izquierdo en el juego en el que su equipo, el Rubín Kazán, empató uno con el Maribor. En otro resultado de la Europa League, el Alasio sacó un valioso triunfo como visitante tras batir a Legia Varsovia dos goles por cero. El colombiano Brian Pérez abrió la cuenta al minuto 42 y Felipe Anderson selló la victoria a los 77. Cerramos con una nota de motores porque ya se confirmó Pastor Maldonado estará al frente de un Lotus para la temporada 2014. Será compañero de Román Grosjan en el equipo inglés. Con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión.